Hola amigos de YouTube, yo soy Jules y ahora si me voy a poner al día con los videos del mundial y hoy empezamos con Argentina, Irán, señores, Irán casi le gana a Argentina y en este desafío nos dejan jugar con Irán, a ver si le podemos hacer gol a Argentina va a estar difícil, porque bueno, Irán, no voy a decir más entonces ya vimos los objetivos, hay que ganar el partido, no conceder goles y no conceder tarjetas amarillas voy a estar un poquito concentrado en este partido, a ver si la logro me parece que Irán casi le gana a Argentina, a Argentina se estaba confiando mucho ya nos dimos cuenta que en este mundial cualquiera puede ganar cualquiera puede ganar, hoy me preguntaban en el canal cuál creo que sea la final la verdad es muy difícil saberlo, porque es que todos los equipos están muy parejos ¿Cómo empiezo con eso? es como imposible, tengo que reiniciarlo hasta que Messi se lo coma o sea, salteí la barrera y todo, o sea, vamos a adelantarla a ver, a ver arquero, listo ya, empecemos no me voy a dejar hacer un gol de Messi empezando yo hubiera preferido que me hubiera tocado con Argentina, pero no se pudo a ver, aquí viene Irán, Timotean Dios mío, este equipo, ¿cómo hago? necesito un juego de mucha... de mucho toque porque de individualidad no voy a salir... uy, cuidado muchachos no, está complicadísimo este partido con Irán, más bien lo espero bueno, eso les cuento hablando de la final, el único equipo que he visto muy constante bueno, también le ha tocado fácil, ¡ah no! ya, ya, el único equipo que he visto constante, 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 constante ni siquiera Alemania, o sea, Alemania ya vimos que gana, le pudo hacer un buen partido yo diría que sería Francia y bueno, yo solo les digo una cosa yo me soñé que Francia era el campeón del mundial me lo soñé, no estoy diciendo que crea pero me lo soñé entonces, Dios mío, está imposible esta Argentina, ole es que Argentina, aquí como está el juego es como debió ser en la vida real un equipo que me... que diera miedo la verdad es que en la vida real no fue así Irán supo plantearse y ese arquerazo que tienen les hizo un partidazo y la defensa también la tiene Timotean Timotean que hace un mal pase, señor ¡qué mal pase! ¡qué mal inglés! el pipa y huayín que no la dejo pasar el pase vamos a... Dios mío, está complicado está complicadísimo ¡ay, Dios mío! Dios mío, está complicado no encuentro por dónde de pronto por aquí abajo un centro puede ser pero será que con centros a ver... ¡ah, se me fue! ¿qué puedo decir? bueno, quiero aprovechar para agradecerles a todos sus comentarios de apoyo al canal y bueno, en estos videos señor, se va a acabar el partido y nada es un poquito complicado la verdad ganar la Argentina en esta dificultad y con Irán y sobre todo que no... ¡ay, por afanador! a ver si de pronto... ¡ay, Dios mío! vamos, gane, gane, gane ¡mátenlo! Fernando Gago robo a gente... ¡ay, pero es que hasta en eso me la ganan! Dios mío, deberían ayudarle un poquito a los iraneses y subirle las estadísticas un poquito porque es que lo hicieron bien no dejen que Messi le pegue eso, muy bien nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos ¿será que le gana? a ver... es que si hiciéramos un bonito pase matemos a Messi ese partido se lo arregló a Argentina a Messi no hay de otra fue Messi el que se hizo el partido nada que hacer porque Argentina jugó mal todo el mundo lo sabe Argentina jugó mal esperábamos mucho más de Argentina ya lo sabíamos ahí está el entrenador Queiroz de Irán recordemos que él dirigió a Portugal en la pasada Copa del Mundo Carlos Queiroz y bueno es un buen entrenador pero un poco buisioso me parece creo que lo que hizo con Irán con Argentina merece algo de alabanza por decirlo así porque le hicieron buen partido a Argentina o sea, Irán le estuvo a esto a ganar yo no voy a ganar pero ¡ahhh! ¡no! ¡no! ¡Irán! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Irán! ¡No, no, no! ¡Dios mío! ¡Son demasiado lentos! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Fue terrible jugar con Irán! ¡No quiero jugar con Irán nunca más! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Estoy santo que nos salvamos del tiro a Messi porque lo pegué por Dios pero no tuve opciones de gol no tuve opciones de gol fue complicado bueno conseguí dos objetivos que fue no conseguir más goles y no obtener tarjetas amarillas o sea que por eso vi ya bueno amigos no sé si repetirlo o no pero la verdad este desafío va a estar duro ustedes saben que estoy haciendo esos videos realmente cortos y muy rápidos lo que me salga porque si no no alcanzo son tres partidos por día de pronto ya en los partidos de octavos se haga videos más largos pero bueno amigos esto es todo para el video de Argentina-Irán intenté lograrlo con Irán hubiera querido que me hubiera tocado Argentina no se pudo pero bueno en otro partido me encontrarán a Argentina amigos esto es todo por hoy no se les olvide de dejar sus comentarios y su me gusta en el video y compartirlo yo soy Jules y nos vemos en una próxima ocasión ¡Chao!